12 del mediodía con 40 minutos, la temperatura 26, 27 grados en este momento. Hoy alcanzamos una máxima de 32, el cielo medio nublado, bochornoso el ambiente, eso sí, consideran nuestras actividades en esta tarde el ambiente un poco incómodo por los contenidos de humedad. Por la noche esperamos 26 grados, el cielo medio nublado, cabe la posibilidad de algún chubasco ocasional en zonas elevadas o zonas montañosas, es escasa la posibilidad de lluvia, de todos modos pues hay que tomarlo en cuenta. Para los próximos días mañana se repite la historia, medio nublado y alcanzamos 32 grados, por ahí del viernes ya es un poquito más alta la posibilidad de lluvia, alcanzando de nuevo 31, 32 por la tarde, cielo medio nublado. Pero si hablamos de precipitación ya para el sábado y especialmente el domingo es cuando hay más posibilidad, 60, 70%, todavía el sábado con cielo medio nublado y alcanzando 32 grados. Y ya para el domingo de hecho esperamos un cielo mayormente nublado, lluvia y tormenta, 70% porcentaje de lluvia para que se dé una idea. Y la temperatura el domingo alcanzando entre 28 y 29 grados, así las cosas para el lunes, medio nublado con chubasco a hilado, 29 grados la temperatura máxima. Es el reporte del pronóstico, sigue con nosotros en esto que es Telediario. Telediario.